Zimba, el rey león. 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 ¿Están aquí? ¿Qué hacemos? ¿Luchar o huir? Luchemos por los pequeños. Este es nuestro territorio y no podemos permitir que esos perros nos hagan huir de nuestros hogares. Podemos enfrentarlos. Tenemos que pensar en los pequeños. Tenemos que pensar en los pequeños. Zimba, el rey león. 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 No luches si no es necesario. ¡Baguira, Bagheera! ¡Los lobos necesitan que todos tomen sus posiciones por una emboscada! ¡Balú, tú y Ka, vengan conmigo! Intentaremos llevarlos hacia el barranco para evitar que lleguen aquí, pero son muchos. ¡Estén listos! ¡No te preocupes, Bagheera! ¡Nos vamos a detener! ¡Vamos rápido! ¡Tras ellos, corran! ¡Ataquen todo lo que se mueva! ¡Vamos! ¡Miren acá! Cuanto más se resistan, más los apretaré. ¡Largo de aquí! ¡Ya pasamos la emboscada! ¡Podemos seguir! ¡No! ¡No! ¡Regresen! ¡Al bosque! ¡Seremos menos visibles allá! ¡Agustín! ¡Le di tu mensaje a los elefantes! ¡Seguirán en camino! ¡Excelente! ¡Bloquearán perfectamente el camino! La emboscada funcionó, pero la mitad de la jauría logró seguir adelante. ¡Su líder es muy listo! ¿Pero dónde están ahora? ¿Se dirigen hacia acá? ¡Aún no! ¡Los elefantes están creando una barrera! ¡Debemos estar listos por si la atraviesan! ¡Mamá, tenemos miedo! ¡¿Qué pasa si pueden atravesarla y nos atacan?! ¡¿Qué tal si voy y hablo con su líder?! ¡Vamos a estar ocupados cuando terminen?! ¡Muy bien! ¡Lo están haciendo maravillosamente! ¡Los perros no irán a ninguna parte! ¡Vayan alrededor de esos elefantes y tráiganme algo bueno para cenar! ¡Están apareciendo por todas partes, Simba! ¡Míralos! ¿Seguro quieres quedarte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sólo dime qué hacer! ¿Estás listo para atacar, Simba? ¡No! ¡Muy bien, eso es lo que se puede hacer! ¡Muy bien, eso es lo que se puede hacer! ¡Muy bien! ¡Ahora es lo que se puede hacer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, suerte! ¿Te olvidaste de mí, Simba? ¿Tú hiciste eso? ¡Oh, no! ¡Atraparon a mamá lobo! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡No es hora de tomar una de tus siestas! ¡Levántate! ¡Puedes dormir después! ¡Váyanse de aquí! ¡No! 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 ¡Misarros! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡El poder de la luz sirvió! ¡Ajá! ¡Puedo controlarlo! ¡Sí! ¡Está listo! ¡Despierta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Tú nos salvaste! ¿Luchaste igual que lo hacía, papá? ¡Fuiste muy valiente, Simba! ¡Las diste su merecido! ¿Vieron cómo se fueron esos perros cuando los impactó la luz? ¡Realmente tiene esa magia! ¡Estás bien, mamá! ¡Fue muy aterrador! ¡Casi me olvido de los poderes mágicos que las luciérnagas me dieron! ¡Lo siento! ¡No fue nada! ¡Estuviste genial! ¡Si esos perros se atreven a volver aquí, les daré una descarga doble con seguridad! ¡Fuiste valiente, Simba! ¡Pero aún eres muy joven! ¡Sí! ¡Pero me hago mayor cada día! ¡No puedo ver! ¡Tontos! ¡No puedo enviarlos a ningún lado! ¡Los vi huyendo de ese tonto cachorro de león! ¡Son una desgracia para esta jauría! ¡Quiero que regresen allá y se encarguen de él! ¡Y el que lo captura será segundo al mando! ¡Ahora muévanse! ¡Todo estará bien ahora, mamá! ¡Creo que aprendieron la lección! ¡Me temo que no, Simba! ¡Mira! ¡Esta vez eres mío! ¡Entonces ven por mí! ¡Vete! ¡A menos que quieras quedar ciego! ¿Alguien más? ¿Quién lo quiere? ¡Regresen allá! ¡Es un bebé! ¡No me asustan! ¡Vayan por él! ¡Atáquenlo! ¡Váyanse! ¡O pondré mi poder mágico en explosión máxima! ¡Hable en serio! ¡Váyanse! ¡Vayan a casa! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Déjenme ir! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡Sinba! ¡Zinba! ¡Sinba! ¡Torritos, déjenme en paz! ¡Basta! 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 ¡Auxilio! 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 ¡Que alguien nos ayude! ¡Auxilio! ¿Están bien? Debo encargarme de otros más. ¡Auxilio! ¡Mira cómo huyen! ¡Vaya! ¡Quiero crecer para ser fuerte como Bagheera! ¡Hizo que todos huyera! ¡Bagheera es un héroe! ¡Qué bueno que vino Bagheera o estaríamos muy mal, aún con mi magia! ¡No hubieras podido con todos ellos! ¡Eran demasiados! ¡Pero tu magia nos salvó, Simba! ¡Nos permitió resistir hasta que Bagheera pudiera ahuyentarlos! ¡Ganamos! ¡Partida de desertores! ¡Debía haberlo sabido! ¡Largo! ¡Fuera de mi vista, cobardes! ¡Síganme todos! ¡Tenemos que limpiar este desorden! ¡Oh, cielos! ¡Tenemos todo listo, Agustín! ¡Los elefantes se encargarán de llevar los escojos! ¡Excelente! ¡Genial! ¿Oyeron? ¡Incluso en lo profundo de la selva! ¡Tenemos recolector de basura! ¡No asustan tanto de cerca! ¡Lo sé! ¡La próxima vez los combatiré yo solo! ¡Mira sus dientes! ¡Sí! ¡Son muy afilados! ¡Y una bocota! ¡Ay, guacalagui! ¡El aliento también! ¡Creo que se molestó! ¡Sí! Olvidé decirles que solo estaban inconscientes. ¡Creo que estará fuera por un largo tiempo! Muchas gracias, Bagheera. No sé qué hubiera pasado sin ti. Alex, ¿no podrías ser más cuidadoso? ¿Estás seguro que lo que estás haciendo lo ayudará? Pareces más cruel que esos perros. ¡Vamos, continuemos con la tortura. Tenemos que limpiarte las heridas, Simba. Y además, si pudiste con esa jauría de bestias salvajes, seguramente no te dolerá un pequeño pinchazo. ¡Pobre perdigón! ¡Perdigón! 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 ¿Estás bien? ¡No creí que esos cuernos funcionaran! ¡Oye, no! ¡No los toques! ¡La cabeza se me explotará! ¡Me gustaría tener cuernos como los tuyos y luchar contra cualquiera! ¡Fuiste muy valiente al luchar con esos perros, perdigón! Pequeños, nuestros amigos vinieron a visitarnos. ¿Se quedaron quietos para que Alex pudiera curar sus heridas? Los dos fueron muy valientes. Estoy muy orgullosa de ustedes. Es nuestro trabajo. Sí, pero aún así, enfrentaron una situación muy terrible hoy. Estamos muy orgullosos. Pero tú fuiste el que logró ahuyentarlos, Bagheera. De hoy en adelante, agregaremos una clase de autodefensa a sus lecciones diarias. Ustedes dos ya están creciendo. Pronto tendré mis cuernos. ¡Qué emoción! Me gustaría tener un par de cuernos. Serían de gran ayuda contra esos perros. Sus poderes mágicos también son útiles, pero será muy importante para los dos que aprendan a ganar batallas sin usarlos. La reina luciérnaga me dijo que usara mi magia en caso de una emergencia y cuando alguien necesitara ayuda. Y árbol me dijo lo mismo cuando me dio mis poderes mágicos. Esta fue una emergencia, ¿cierto? Y tú prometiste cuidarnos y enseñarnos cómo sobrevivir en la selva para que podamos ser como nuestros padres. ¿No es así? Sí, y sus padres estarían orgullosos de ver en lo que se han convertido. No dudo que ustedes serán reyes fuertes y generosos. También quería felicitarlos por su valentía, pequeños. Pero no dejen que eso se les suba a la cabeza. Así es. Ya tienen suficiente confianza. ¿Qué aprendieron, Ola? Que Simba es valiente. Y Perdigón también. Y que nunca se está satisfecho. Poco a poco y con la ayuda de sus amigos y familia, Simba y Perdigón aprenden lo necesario para ser líderes. Están creciendo, pero no son adultos. Cuando llegue ese día, Perdigón tendrá cuernos poderosos. Y Simba una gran melena como la de su padre. No importa cuánto cambien, siempre estarán listos para compartir una nueva aventura en la selva. Asegúrate de acompañarlos. No importa cuánto cambien, siempre estarán listos para compartir una nueva aventura en la selva. No importa cuánto cambien, siempre estarán listos para compartir una nueva aventura en la selva. No importa cuánto cambien, siempre estarán listos para compartir una nueva aventura en la selva. No importa cuánto cambien, siempre estarán listos para compartir una nueva aventura en la selva.